Buenas tardes, soy la doctora Novia Frutos y en el día de la fecha vamos a desarrollar el procedimiento ante las comisiones médicas en virtud de la ley vigente, la ley 27.348 y ley provincial 14.997. Lo que en principio el trabajador debe conocer es que esto contempla el procedimiento laboral tres circunstancias accidente de trabajo, accidente en itinere y enfermedad profesional. Hoy vamos a abordar el trámite que se inicia ante la comisión médica optada en virtud de la competencia en conjunto con su letrado denominado divergencia en determinación de la incapacidad. ¿En qué consiste? Una vez que el trabajador o al trabajador le otorgan el alta médica ya sea sin incapacidad, sin expedirse o con el cese de la incapacidad laboral temporaria, se van a abordar 20 días para el inicio de este trámite porque estos 20 días debería la RET iniciarlo. Culminado esto, se inicia ante la comisión médica optada y se designará una fecha en donde al trabajador se lo examinará. Luego del examen médico notificado a las partes, esto es al letrado o representante de la actora, del trabajador y al letrado de la RET, se podrá en el plazo de tres días presentar una revocatoria o aclaratoria en caso de otorgarse una incapacidad. Dicho esto, si se está de acuerdo, se fijará una audiencia denominada homologación del acuerdo en donde firmado las partes, teniendo en cuenta una liquidación practicada en relación a la renumeración y la incapacidad otorgada en caso de estar de acuerdo sin presentar ningún tipo de recurso en esta circunstancia y la RET tendrá cinco días para dar cumplimiento con el pago en concepto de indemnización. Culminado esto, el trabajador tendrá por cumplida su prestación en dinero siendo que ya se le otorgó la prestación en la especie y se hará por finalizado el trámite por divergencia en determinación de la incapacidad. Espero les haya sido útil y continuaremos con más información a nuestros clientes hoy en día virtuales. Un saludo a todos muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!